Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... Una vez más los vecinos del barrio Santa Clara, de la República Santa Clara, van a quemar el muñeco del fin de año, será a la 1.30 de este 1 de enero del 2024. En esta oportunidad los amigos del muñeco también tienen previsto homenajear a Héctor Neyvayala, que es presidente de la Junta Vecinal del Barrio y que fue el creador precisamente de esta tradición. Según los mismos vecinos, las primeras quemas se hicieron a principios del década del 80, en la intersección de las calles Escheroni y Tierra del Fuego, a pocos metros de la casa del querido negro Ayala. Luego, con el correr de los años y el crecimiento del barrio, el muñeco fue cambiado de lugar, pero siempre manteniendo a pleno la tradición. Este 1 de enero la quema se llevará a cabo desde la 1.30, como dije anteriormente, y será en el cruce de la Ruta Provincial Número 1 y la Avenida Perón. Mientras tanto, han puesto a disposición de los vecinos que quieran colaborar un CBU, que te lo voy a dar a conocer al pie de este video, para que puedas tomar notas si quieres hacer algún aporte vía Mercado Pago, para dar una mano a la gente que ha trabajado tanto en este muñeco y que va a ser quemado en el día de la fecha. Repito, primero de enero de 2024, es decir, pasadita la medianoche del inicio del nuevo año.